Un grupo está formado por Lina y Sofía y el juego de final se llama a las cuatro esquinas, ¿vale? Voy a ser rápida, lo que queremos conseguir con este juego, uno de los objetivos de consecución es que los puntos van a ser iguales, cuando consigáis dar una vuelta a las cuatro esquinas tendréis un punto, ¿vale? El objetivo meta es llegar a los diez puntos Ese es nuestro póster, antes de nada Está muy bien, Inés, está bien, pero lo único que hay algunas cosas que no entiendo está bien lo de las precauciones, pero a lo mejor podría estar un poco más pequeño y que dé más espacio para que los gráficos de qué es lo que hacen los jugadores fuese más grande Está muy bien que utilicéis lo de los cuadraditos y los círculos para una cosa diferente Y aquí no sé si es que es muy competitivo, pero intensidad alta, pero es poca Yo pienso que si todos los logos los pones como los iconos a la misma esa, no resalta uno frente a otro Y lo interesante es que a lo mejor poniéndolos como lo has puesto ahí, aquí pues podías poner algo de... El cuatro contra uno se entiende, pero a lo mejor estrategia porque yo no sé qué, competitivo porque no sé cuánto Aquí lo ponéis un poco Estrategia, perdón, estrategia por... Sí, 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 pero entonces, pues no hace falta repetirlo, para que no sea que no lo pongáis dos veces Sí, hay bastante gente que ha tenido con este cristal bastante problemas No os preocupéis que no es la primera Pero sí, en general está bastante bien, ¿vale? Es una idea, sí, bastante chula Vale, pues sí, lo que queramos es que haya mucha activación, velocidad y que está indicado, ¿vale? Vale, sí, lo que vamos a hacer es activar lo que es el juego de las cuatro esquinas Lo que hacemos será poner lo que es el cuadrado, cada uno de los vértices que ocuparéis Y haremos los grupos de cinco, numerados del uno al cinco, ¿vale? La persona que sea el cinco tendrá que ocupar la posición del medio Y el objetivo principal es no ocupar la posición central Es decir, ocupar uno de los vértices de las cuatro esquinas, ¿vale? Entonces, al principio vosotros mismos vais a proceder cuando se dice Y cuando, es decir, ya, pues cada uno va a poner sus reglas Pero después vamos a ir metiendo variantes, ¿vale? Que esas son las que voy a explicar ahora, Sophie Un momento, mientras os comento una cosa muy sencilla Lo interesante que tiene aquí el utilizar esos conos o aros o algo así para cuatro esquinas Es que no dependemos de que haya cuatro esquinas físicas Podían ser seis esquinas o cinco y se puede adaptar, ¿vale? Y también, bueno, yo quiero recalcar, ya que mencionas eso El hecho de que utilizamos conos en vez de aros Que muchas veces en juegos que han propuesto de cuatro esquinas Se utiliza lo que es el aro Yo creo que es más peligroso por si a la hora de llegar al aro Ocurre, ocurre Puedes hacer reparar Pero bueno, ya está Ahora vamos a proceder a hacer grupos, ¿vale? Así que... Ven, ven, ven No sé Vamos a hacer ahí, ¿vale? Quedaron con el número, sobre todo a los cinco y los demás A ver, 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 a ver No sé, 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 no sé Que rompen los dientes con un silbato de metal, no lo utilicen ¿Y eso por qué hay? Algo... Sí, más duro que tus dientes Un, dos, tres, cuatro... Hombre, si te va a utilizar nomás que pa... Y ya está Sí Pero es que si eres profesor de educación física... Un, dos, tres, cuatro y cinco ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro... Cinco... Y ahora tenemos un triángulo ¿Aquí ya? ¿Aquí ya? O sea, que no contaste... Dos, tres, cuatro y cinco ¿Hemos contado mal? Vale, pues nada... ¿Qué tal, tres? Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué ha estado? Pues no, hacemos un triángulo y dos... Sí, hacemos un triángulo, vosotros tres Y yo, hacemos lo mismo, pero... Lo mismo, un, dos y tres, ¿vale? ¡Quieres, mauva! ¡Vai, vara, 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 vara! ¡F допus en COVID! ¡Vai, vay, vay, vay! ¡Vai, vay, vay! ¡Vai, vay, vay! Les, trenes, trenes. ¡Gracias! 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 Ahora, yo voy a quitar y cuando quiten, vayan pasando el ejercicio que yo quito y entonces, hacer de la esquina, moveré por la esquina, ¿vale? Cuando tú quites, ya es. De momento vamos a empezar. Traes esta idea cuando yo quiten y cambiáis, ¿vale, Miguel? ¡Gracias! 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 ¡Nada, 최고! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, chicos! Vamos a cambiar la presión. ¡Aplausos! 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 ¡No! ¡No! ¡A ver si está! ¡A ver si está! ¡Puede hacer! ¡No! 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 ¡Ah! Ahora, vamos a tener que estar distinto! ¡Eh! Porque, cuando lo piten, me has de que obligatoriamente y a uno de otro cuadrado que tendrá que ser venga venga de cuadrado de cuadrado de cuadrado de otro de otro vale a mi lado vamos vamos vale sale bail va x x x x x x x ¡Oh! Bien! 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 Entonces, ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!